Bueno y les queremos contar ahora la iniciativa de un joven que llegó a Almería después de haber sido un niño soldado en Sierra Leona y que gracias a una ONG consiguió formarse como técnico agrícola. Hoy forma parte de una empresa almeriense que ha puesto en marcha un proyecto de cultivo y formación en su tierra. Estas son las 10.000 días que han puesto en cultivo de arroz en Sierra Leona a la empresa almeriense BioRizon Biotech, en suelo comunal para consumo local de 40.000 personas con pocos recursos. El encargado del proyecto es Víctor, un antiguo niño soldado que vino a Almería hace 10 años con una ONG y se ha formado como técnico agrícola. Para que ellos puedan ser autosuficientes, cultivan sus terrenos para que por lo menos tengan algo para comer con sus familias y eso, ¿no? Y tienen también más formación. El objetivo es duplicar la superficie de cultivo el año próximo y crear una escuela de formación agraria algo necesario en esta zona deprimida. Pretendemos, una vez recogida la cosecha de este año, ampliar el número de hectáreas, ampliar bastante el número de hectáreas, y posteriormente crear una escuela agraria para que todos los trabajadores rurales del medio rural se formen y sean capaces de trabajar su propia tierra. Este proyecto lo que va a enfocar primero es encender esas llamitas que pueda poner en producción aquellas tierras fértiles que tiene en el país y a la vez dotarle de una formación al agricultor para que vaya cogiendo autonomía. Sierra Leone ha sido uno de los países más pobres del mundo. Tras sufrir una larga guerra civil y una epidemia de cólera, numerosas ONGs han abandonado el país, subidos en la pobreza. 100 personas en exclusión social de Sevilla se han podido revisar la vista y acceder a unas gafas graduadas gracias a la campaña Ver para Crecer. Se trata de un proyecto de las fundaciones Vision of Life y Ruta de la Luz, que ya ha recorrido 11 ciudades españolas. La Fundación Atenea ha sido la encargada de elegir a los candidatos. Cuatro ópticos voluntarios y cuatro técnicos se han encargado de las revisiones.